Para construir una sociedad libre y democrática se debe hacer valer el derecho a la privacidad, coincidieron académicos y expertos en derechos humanos durante el panel La protección de la privacidad en la era de vigilancia masiva. El académico Diego García Ricci dijo que los programas de vigilancia masiva amenazan los valores de una sociedad democrática porque la despojan de su capacidad para poner límites al Estado. La vigilancia reduce la privacidad y amenaza a la democracia, aunque la mayoría de las recolecciones de datos llevadas a cabo por el Estado son justificadas en nombre de la seguridad nacional, la prevención del delito o el cumplimiento de la ley, dichas recolecciones pueden ser excesivas o desproporcionadas. A su vez Nelson Arteaga, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias, afirmó que en la actualidad los grandes corporaciones, vía las nuevas tecnologías, susan información de las personas con fines comerciales. Y aquí también lo importante es que la privacidad, evidentemente a diferencia de la anterior, se construye a partir de estos data dobles, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un doble informático en algún lado de la red, ¿no? Y ese doble informático es el que interesa de alguna manera a estas grandes empresas. Por su parte, Irene Levy, presidenta de Observateli, profesor de la Universidad Iberoamericana, apuntó que una instancia de seguridad puede solicitar la localización geográfica en tiempo real, pero se debe tener cuidado al utilizar este método. No se trata, ni en el primer caso, de abandonar la tecnología, hay que utilizarla, puede ser muy útil en un delito. Claro que la localización geográfica hay que usarla, pero tenemos que meter candados, de lo contrario va a ser todo lo contrario, se va a utilizar para cometer delitos. Finalmente, Laura Gussar Jaidar, directora general de Plenación y Análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó que frente a los enormes retos de la era digital, se requieren marcos jurídicos adecuados. El desafío, sin duda, de la vigilancia masiva, de potencial violación a los derechos humanos, advierte a la sociedad mexicana y a todas las del mundo sobre la pertinencia de construir estos marcos jurídicos, insisto, aunque difícilmente alcanzaremos el ritmo con el que evolucionan. Este fue el último panel del foro La Privacidad en la Era Digital en México, que organizó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAY, junto con la Universidad Iberoamericana, donde se concluyó que la democracia constitucional solo puede operar en el marco de un Estado transparente, pero muy respetuoso de la privacidad de las personas.